De tocar con bandas, amigas, gente que queremos mucho, gente que nos acompañe a lo largo de los años. También está muy bien recorrer gran parte del mundo, joder, y cuando volvemos aquí y ver todas las conocidas que hemos visto en Madrid, en Galicia, en la Lucía, en Pimbao, joder, en cualquier parte de Barcelona. Muchas y muchas putas gracias por venir aquí y apoyarnos. Unos gracias a vosotros, por favor. Hablando de caras amigas, lo bueno de ir tocando arriba y abajo, es que nos vamos haciendo amigos, como Estefania Ledo, por favor, un aplauso para ella. Estefania Ledo, Román Grieger. ¿Listos? El siguiente tema que estoy prometido, que muchos y muchas de vosotras lo sabéis, está titulado, What Love is Behind Words. Absolutamente todo el puto mundo deseducándose para nosotros. ¿Listos? ¿Lista esta mañana? ¿Lista? Todo el puto mundo hace una mujer en el puto suelo. ¡Listos! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Toma esta otra! ¡Felipe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!